En las afueras del Comando Norese de la Policía Nacional, miembros de la Junta de Vecinos del Sector Vista al Valle en esta ciudad defendieron la reputación de un joven que fue señalado como atracador. Aseguran, este es inocente. Representando al joven Jacinto Roja, el cual han pasado por los medios de comunicación una mala información que él dice que pertenece a la banda de Junior Garata, cosa que es mentira y queremos aclarar ese asunto. Vinimos donde el coronel Obando, ¿verdad? Porque ya fuimos donde el coronel de Vista del Valle, de Básquez. Entonces, él nomás nos va aquí a buscar el motor que le pertenece al joven y la cédula. Entonces, quisimos aprovechar para hablar con ustedes ya que por los programas de ustedes es que se ha pasado la noticia de que el joven pertenece a una banda. En tanto que Jacinto Rojas, el acusado de ser delincuente, da su versión de cómo ocurrieron los hechos y detalles de su detención. Lo que decía era que iba para la casa de mi suegra con mi esposa y la joven aquí, la cual cuando íbamos subiendo la cuesta de Grio Bijao, nos pasaron dos tigres en una motocicleta. Cuando seguimos subiendo, encontré un teléfono. Y ella nos traía un teléfono aquí y se le montó y lo cogió. O sea, cuando llegamos a la casa, dije, madre, yo voy a entregar el teléfono a la justicia porque el teléfono no es mío, no pertenece a mí. Pues yo lo traía prendido, cuando el teléfono sonó, era la dueña del teléfono para juntarnos a un sitio a entregarlo, pues yo le acepté la propuesta para entregar el teléfono. Y la dueña lo que hizo fue que me le quedó un gancho. Fue con la justicia, la policía, con la presa y todo el mundo. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.